Este es el mensaje de hoy, sábado 7 de enero. Cerramos esta semana que hemos estado conviviéndola con San Juan. San Juan y su luz maravillosa que nos comparte con todos nosotros, como ya lo decía desde la semana pasada, les compartimos todo este mensaje, esta palabra que nosotros hemos visto. Y que la hemos tocado, la compartimos con ustedes para que ustedes estén en comunión con nosotros. Y nuestra felicidad, la de los santos y la nuestra, que sea perfecta, una sola, con todos los santos. Pues hoy, junto con San Juan, para variar, está la Virgen María. Y la tenemos en el Evangelio con las bodas de Cana. La manifestación de Cristo al principio de su misión. Con una boda, la boda de la humanidad con la divinidad. Se convierte el agua en vino y se hacen las bodas más hermosas. Lo único que Cristo nos pide, o mejor dicho, que la Virgen nos pide, haz todo lo que Él te diga. No vayas más allá. No mires a otros. No te compares. Ve con Jesús y haz todo lo que Él te diga. Y ahí está su Evangelio. Todos los días, cada día, convive con Jesús. Ya les he dicho, el cristiano es el que convive con Jesús. Y haz todo lo que Él te diga.